Este video fue grabado en Nueva York. Muestra una mujer cuando es golpeada en la cara por un oficial de policía. En la grabación se observa a la mujer discutiendo con un oficial. Él la aparta de la multitud. Le dio un manotazo terrible. Por supuesto que la joven cayó herida contra la acera. Ya se había lanzado para empujar o golpear al policía. Él lo que hace es responder, ¿qué creen ustedes? ¿Será que no midió su fuerza? La mujer además después de caer al suelo fue esposada y escoltada por los oficiales. Y aquí, ¿cuál es la experiencia de los enfrentamientos de ciudadanos con los policías? Cuando hemos visto que los corretean incluso tirándoles piedras. Bueno, parece que en Estados Unidos la situación es diferente cuando se ataca a un oficial. ¡Esto es el de los que me...